Ya me parece bien. Bueno, pues bienvenida a la audiencia a un nuevo día de la plataforma de formación en diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy tenemos a Raquel Pérez López del Departamento de Radiología y del Instituto de Oncología de Vallebrón y nos va a hablar de los nuevos biomarcadores de respuesta en cáncer basados en los datos radiómicos del laboratorio a la aplicación clínica. Os recuerdo que si tenéis alguna pregunta la escribáis en el chat. Raquel, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y primero de todo brevemente dar las gracias al doctor Pedraza por la invitación porque es un honor para mí estar presentando en estas sesiones que me gustan muchísimo y donde he escuchado a ponentes de muy alto nivel y expertos en el tema y he aprendido mucho. Así que espero que después de estos 45 minutos salgamos de aquí habiendo también aprendido alguna cosa. Sin más, comparto mi presentación. Espero que se vea bien. Estáis viendo la barra de abajo probablemente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora no, ahora no, ahora no. Genial. Vale, pues nada, vamos a empezar. Sí, como el título dice en los siguientes minutos, os voy a hablar un poco de lo que son los biomarcadores de imagen. También comento biomarcadores basados en análisis de radiómica, pero bueno, el tema de la radiómica también está un poco en debate si se refiere solo al análisis detallado de la textura de los tejidos o va más allá y cualquier biomarcador extraído, pues incluso de la resonancia o del PET, datos puntuales también pueden ser considerados como datos radiómicos. En mi opinión sí, son datos cuantitativos que salen de las imágenes y que está dentro un poco del mismo campo. Yo me dedico a los biomarcadores dentro del campo de la oncología del cáncer, así que este es el tema y los ejemplos que vais a escuchar a lo largo de mi charla, pero lo que os explique es extrapolable también a otras patologías. Bueno, estos son mis disclosures y aquí un poco el esquema de cómo va a ir la sesión. Una primera parte introductoria, breve, porque esto ya os lo sabéis, que es la oncología de precisión y dónde podemos enmarcar un poco los biomarcadores de imagen, cómo ayudar en esta medicina de precisión. Después, dos pinceladas, porque he escuchado otras charlas y esto se ha hablado en mucho más detalle, los dos grandes tipos de análisis de la imagen que podemos hacer. Y después ya nos centramos un poco en aplicaciones más concretas, como pueden ser los biomarcadores de respuesta, es decir, una vez hemos empezado un tratamiento contra el cáncer, evaluar lo antes posible y de la manera más precisa si el paciente se está beneficiando o no de ese tratamiento y no confundirlo con esta tercera parte, que son los biomarcadores predictivos de respuesta. Es decir, esto es antes de que el paciente haya empezado un tratamiento, cuando tengo delante de mí una batería de diferentes opciones terapéuticas, poder seleccionar de la que el paciente se va a beneficiar más. Y después un poco, el doctor Pedraza me había pedido que también comentara un poco la posibilidad, este puente entre la investigación y las aplicaciones clínicas. Así que la cuarta parte, que de hecho yo creo que es un poquito más extensa, es un poco los retos que nos encontramos y un tema que es ahora super hot topic, que es el explainable AI, la inteligencia artificial explicable o entendible por el usuario. Así que vamos a empezar ya con la intro y esto es bien conocido por todos. ¿Qué queremos todos los que nos dedicamos a investigar y a tratar el cáncer? Bueno, pues curarlo y si no podemos curarlo, pues por lo menos prolongar el tiempo y la calidad de vida de los pacientes lo máximo posible. ¿Qué hay que hacer para ello? Pues bueno, prevención. Aquí nosotros no tenemos mucho papel de momento, pero sí que intentar hacer un diagnóstico lo más precoz posible, ya que la imagen juega un papel muy muy importante. caracterizar lo mejor posible a esos tumores, bueno, pues qué tipo de tumores a gran escala, si es de mama, si es de colon, si es de pulmón y más allá distinguir datos más profundos de ese tumor y del paciente en sí, que nos van a poder estratificar a los pacientes según su pronóstico, si tienen un tumor más agresivo o menos agresivo y lo que os comentaba, estos biomarcadores de predicción de respuesta, datos del tumor que lo hacen más susceptibles a responder a unos tratamientos o a otros. Y a día de hoy esto es importantísimo porque el paciente, el oncólogo ya no está delante de la opción solo de cirugía, quimioterapia, radioterapia, sino que hay un amplio abanico de dianas terapéuticas, de inmunoterapia, etc. Con lo cual, bueno, poder identificar a los pacientes, pretratarlos es muy importante y algo que no debemos olvidar son los biomarcadores de respuesta, que hasta a día de hoy se les había dado poca importancia, pero es verdad que ahora las compañías farmacéuticas cada vez están más interesadas en, bueno, y a nivel clínico diario, en poder identificar lo antes posible si un paciente se está beneficiando o no del tratamiento en las compañías farmacéuticas para acortar el tiempo y gastos de los ensayos clínicos y en nuestro día a día, pues para no perder la oportunidad de que un paciente, cuando ya está muy avanzado, bueno, pues es cuando podemos identificar realmente si el paciente estaba respondiendo o no, como nos ocurre a día de hoy. La imagen médica juega un papel muy importante en todos estos steps como con el potencial de desarrollar lo que le llaman los clinical decision support systems, que pueden ser a nivel diagnóstico, los CATS, o a nivel de therapeutic decision support systems, en lo que os decía, pronóstico, predicción o evaluación de respuesta. Los dos grandes tipos de análisis que hay de la imagen, bueno, primero de todo, importante también los temas de investigación no solo en cómo se analiza la imagen, sino en cómo se adquiere la imagen. Esto también es bien conocido por todos, pues que hay grupos de investigación tanto en nuevas formas de adquirir la imagen TAC y sobre todo en imagen más avanzada, pues de resonancia, de PET, independientemente del tipo de imagen de la que estemos hablando, podemos también avanzar en la manera en que analizamos esas imágenes y podemos hacer análisis más simples, con lo que le llaman los handcrafted o engineered radiomics features, ¿no? Es como un poco hechos a mano y para mí son más entendibles, ¿no? Al final lo que evaluamos es no lo que le pasa al tumor como un todo macroscópicamente, como lo hacemos a día de hoy, sino que está pasando en cada uno de los vóxeles de esa zona de interés. Podemos hacer análisis más sencillos, como por ejemplo, distribución de primer orden, donde podemos representar los datos de cada uno de los vóxeles en un histograma y extraer datos del valor máximo, el mínimo, median, mean, skewn, escurtosis, todo esto, ¿vale? Podemos ir un paso más allá y evaluar datos de distribución de segundo o incluso mayor orden, ¿y qué es esto? Bueno, pues al final lo que aplicamos a la imagen es una serie de filtros que detrás lo que hay es un algoritmo matemático más o menos complejo y nos indica no solo lo que le ocurre a un vóxel individualmente, sino en relación a los vóxeles que tiene adyacente a ello. Si simplificamos esta información en forma de matrices, no entro en detalle porque esto lo habréis escuchado muchísimas veces, y de la misma manera con matrices de forma, ¿no? Donde aquello que en tanto nos gusta a los radiólogos decir si la lesión es especulada, redondeada, mal definida, bueno, pues una manera de cuantificarlo. Después tenemos los modelos de Deep Learning, en el cual, bueno, lo que hacemos es alimentar modelos a partir incluso de toda la imagen, todo el Daikon podríamos hacerlo para reducir el ruido que estamos metiendo en el modelo y poder entrenarlo con menos casos, podemos seleccionar zonas de interés como habíamos hecho aquí en los Handcrafts de Radiomics. Bueno, pues esta información pasa a través de una red neuronal, más o menos compleja también, con diferentes capas, donde se extrae información, pues sí, que pasa totalmente desapercibida, que no puede ser muchas veces capturada por el ojo humano, como pueden ser la relación de los bordes en una zona en concreta, o la combinación de estos bordes para, al final, un outcome final, que puede ser un dato clínico, como si el paciente ha respondido o no, o, por ejemplo, un diagnóstico, si ese tumor era benigno o maligno. A partir de ahí, pues bueno, pasamos a este ideal de pasar de la imagen 2D anatómica a una imagen, pues, tridimensional, y yo le digo 4D, porque al final también podemos estudiarla dinámicamente, ¿no? Y desarrollar y validar biomarcadores predictivos y biomarcadores de respuesta. ¿Para qué? Para optimizar la selección de pacientes, mejorar la secuencia de los tratamientos, también dar soporte a la investigación traslacional, a nuestros colegas, los biólogos, los genetistas, los oncólogos, que hacen investigación, pues, a otro nivel, pues, por ejemplo, le podemos ayudar con los biomarcadores, o a seleccionar las zonas de respuesta o de progresión con la biopsia, y al final, pues, también a las farmacompanies, y también a los investigadores, porque también hay investigadores, el initiated trials, a acelerar el desarrollo de nuevas drogas. Vamos a focalizarnos ahora un poquito más en lo que son biomarcadores de respuesta, y esto lo puedo pasar súper rápido, porque os lo sabéis muy bien, todas las limitaciones que hay en día de hoy, en la forma en que evaluamos respuesta en cáncer. En los antiangiogénicos, bien conocidos por todos, estas respuestas en las cuales el tumor no disminuye de tamaño, pero sí claramente de densidad, de ahí los criterios CHOI, y cuando llega la inmunoterapia, bueno, pues, nos enfrentamos a un montón de nuevos retos, nos empiezan a aparecer los primeros pacientes, y esto yo creo que todos lo hemos visto, está también en debate si es más o menos frecuente, 5, 10%, bueno, el caso es que lo vemos. Las pseudoprogresiones, como bien sabéis, es la aparición o el crecimiento de lesiones que ya existían al inicio del tratamiento, o incluso la aparición de nuevas lesiones en pacientes que en realidad se están beneficiando del tratamiento, probablemente debido a una respuesta inflamatoria, una llamada del sistema inmunitario que infiltra los tumores, y al final, bueno, hay más células, y por lo tanto, macroscópicamente lo vemos como un incremento de tamaño. Y también incluso se está hablando en los últimos años de un efecto de potencial hiperprogresión de la enfermedad anti-inmunoterapia, con lo cual todo esto se empieza a hacer más y más complejo. Y también bien conocido, sobre todo aquellos que tratáis cáncer de próstata, mama, pulmón también, que tiene una tendencia a ir al hueso, las limitaciones que tenemos con la camografía ósea y el TAC, es decir, la imagen estándar a día de hoy, en la clínica para evaluar respuesta al tratamiento en el hueso. Bueno, pues un poco la intención, ¿dónde estamos? Pues cuando tenemos un cáncer, todavía hemos de esperar varias semanas, mínimo generalmente de 8, 12, para ver cambios macroscópicos anatómicos. Pero sabemos que esos tratamientos, lo que están haciendo al final, son cambios a nivel de la proliferación celular, del metabolismo, del angiogénesis, y con nuevas técnicas de imagen funcional, metabólica y nuevas formas de analizar esa imagen. Probablemente seamos capaces de capturar esos cambios de una manera más precoz. A modo de ejemplos, iréis viendo y quedaros un poco con los ejemplos que os pongo aquí, porque después cuando hablemos de los retos y de cómo intentar evaluar, solucionarlos, os vuelvo a mencionar estos ejemplos. Bueno, esto es un estudio bonito, en el sentido en que es grande, muy bien diseñado, publicado en Nature Communications el año pasado, de un estudio de radiómica basada en modelos de deep learning, a partir de un clinical trial, con lo cual todo estaba súper bien recogido, más de mil pacientes, y lo que evalúan son los datos radiómicos, hay gente que los llama los tiples radiómicos, no solo al baseline, sino al cabo de unas semanas de tratamiento, y como, y perdonad, aquí no he puesto la gráfica, pero como los cambios identificados por esta red neuronal en este modelo se asociaban de una forma más precisa con supervivencia incluso mayor que el recis estándar. Todos los detalles, os refiero al paper. Después, un poco, qué estamos haciendo, y veréis que también os voy comentando algunos de los proyectos que tenemos en el grupo. En cuanto a la evaluación de respuesta en el hueso, y aquellos que me habréis escuchado otras ocasiones, esto ya os lo sabéis, bueno, la posibilidad de utilizar imagen de difusión extendida a todo el cuerpo para evaluar no solo cambios en el volumen de la enfermedad, sino también en la celularidad del tejido medida en forma de la DC, como evaluación de respuesta en metástasis óseas. Como sabéis, también podemos evaluar metástasis en otros órganos, como el hígado, pero nosotros nos focalizamos concretamente en el hueso por lo que os comentaba de las limitaciones de las imágenes estándares. Bueno, en estos papers, comentamos un poco la asociación con la celularidad, con la cantidad de grasa en el hueso, y como esto empieza, en este pilot study, a ser un indicativo de respuesta en pacientes tratados, en este caso, también en un ensayo clínico de Olapari, y este estudio lo trajimos a Barcelona, a Bailebron, ahora está abierto en varios centros, en Putschberg, y en Belviche, perdón, también, donde estamos intentando definir cuál es el valor de corte, tanto del volumen como de ADC, que indica que esto es un biomarcador de respuesta. Lo sabemos, lo vemos, subjetivamente vemos los cambios y lo podemos cuantificar, pero el oncólogo lo que necesita es este cutoff, ¿no? Esto es un respondedor y esto es un no respondedor, como hace, por ejemplo, el RECIS. Y si pasamos a los biomarcadores predictivos de respuesta, como os decía, es aquel indicador antes de haber iniciado el tratamiento que nos permite o nos ayuda a decidir si ese va a ser la mejor terapia para ese paciente en concreto. Y en esto, por ejemplo, hay mucho trabajo hecho en el campo de la inmunoterapia, que también es una de las líneas de investigación que llevamos desde hace tiempo en el grupo. El primer paper publicado por el equipo de Gustave Rossi, Roger Sun y sus colegas, lo que hicieron es desarrollar una firma radiómica a partir de la imagen de TAC, es decir, intentar identificar un fenotipo por imagen, en este caso TAC, que se asociara a la cantidad de linfocitos CD8, concretamente, que había dentro de los tumores. Esto lo pudieron hacer porque en el Gustave Rossi tienen el ensayo Moscato, en el cual todo paciente oncológico se le toma una muestra o se coge muestra del tumor de la cirugía y se secuencia y se hace secuenciación de su RNA y pueden extraer el fenotipo, el inmunofenotipo, las diferentes células del sistema linfocitario que hay en ese tumor. A partir de ahí, cogieron el TAC y modelan con Machine Learning en este caso, Handcraft Diopradiomis, que os comentaba antes, este fenotipo. Se fueron a una base de datos abierta, el TCGA, que tiene la información de RNA y de imagen y lo validaron. Y después vieron qué impacto tenía el identificar este fenotipo en pacientes tratados con inmunoterapia y, como veis, se para las curvas. Aquellos que tenían un fenotipo de imagen asociado al 12 de 8 respondían mejor que los que no, lo cual tiene sentido. Nosotros, al iniciar el grupo, pensamos que, ya que no hay un biomarcador predictivo ideal para inmunoterapia, ni los CD8, ni los TIELs, ni el PD-L1, que es uno de los que se utiliza pero todavía es subóptimo, ¿por qué no intentar identificar directamente el fenotipo de imagen que se asociaba a respuesta inmunológica? Y después, ya en un segundo término, intentaríamos entender qué escondía ese fenotipo por imagen. Así lo hicimos, lo desarrollamos en un grupo de pacientes tratados en inmunoterapia en ensayos fase 1 y después lo validamos en un acorde de pacientes con tumor de vejiga urinaria y en un grupo de pacientes con cáncer de pulmón. como veis, la precisión del modelo es todavía subóptima para ser utilizada en ensayos clínicos, estamos trabajando tanto en ampliar el número de pacientes para treinear mejor el modelo como también intentar otro tipo de modelos como Deep Learning. Bueno, y en esta firma que desarrollamos después vimos en una subpoblación de 20 pacientes en los cuales también teníamos secuenciación de RNA como nuestra firma se asociaba no solo a la cantidad de CD8 en el tumor sino a un inmunofinotipo citotóxico del tumor. Pero también hay mucha investigación en otros tipos de imagen más allá de la estándar. Por ejemplo, imagen funcional de medicina nuclear y ahora también esto es un tema que está muy en boga la unión de diferentes radioisótopos a diferentes células o proteínas y ver por ejemplo cómo se distribuyen a lo largo del tejido y del tumor. En este sentido uno de los estudios más avanzados es este que se publicó en Nature Medicine hace ya unos años en el cual unieron un inhibidor de PD-L1 a circonio y ven cómo este se distribuye y llega al tumor donde el inhibidor de PD-L1 va a actuar y como veis como un predictor potencial de respuesta el sub-máximo antes de empezar tratamiento era más intenso era mayor en aquellos pacientes que obtuvieron o una respuesta completa o una respuesta parcial y lo mismo representado aquí en el Waterfall Plot pero nosotros los radiólogos bueno pues también podemos intentar aportar algo más en este campo de la inmunoterapia y nosotros aparte de lo que es el análisis computacional de la imagen estándar del TAC también tenemos una línea de investigación en imagen más avanzada en este caso en difusión bueno está la la lidera uno de los postdocs del grupo Francesco Grusso en el cual bueno pues intentamos adquirir la imagen de difusión con un protocolo un poquito más rico con diferentes bivalius con diferentes direcciones y sobre todo aquí la gracia está también en el postprocesado de la imagen y en el modelaje donde bueno estamos intentando cuantificar de la manera más precisa el movimiento de estas moléculas del agua a nivel extra intracelular y por lo tanto cuantificar tanto la celularidad como el tamaño de las células y esto lo del tamaño de las células como veréis es importante en diferentes contextos clínicos también en inmunoterapia bueno el paper más técnico lo publicamos este año magnetic resonance in imaging por ejemplo simplemente una de las potenciales aplicaciones y aquí bueno os pongo un ejemplo porque era bonito de una pseudoprogresión a inmunoterapia pero nuestra intención fundamental es aplicarlo como predicción de respuesta a inmuno estamos combinando difusión y perfusión pero para que veáis este ejemplo de una paciente con un melanoma que como veis respondió muy bien a inmunoterapia dentro de ensayo clínico pero veis a la semana es un ensayo prospectivo en el cual hacemos un early time point de resonancia veis un aumento claro del tamaño de la lesión con este modelo de cuantificación de la celularidad pues como veis a lo largo del tratamiento lo que nos encontramos perdón aquí es un aumento de la celularidad dentro de la lesión y una disminución del tamaño celular en una paciente que clínicamente mejoró que además tuvo una caída muy importante de la fracción de DNA tumoral circulante en plasma que como sabéis es un indicador también de respuesta todavía en investigación pero hay muchos papers publicados al respecto y todavía en este caso en concreto tenemos que analizar la histología de una manera detallada pero creemos que la hipótesis detrás de todo esto es que lo que está habiendo es esta infiltración del sistema linfocitario no inmunitario con linfocitos muy pequeños que entran dentro del tumor y provocan este aumento macroscópico del tamaño y los retos un poco que nos encontramos para dar este salto pues de de la investigación a la aplicación real clínica que es lo que todos al final queremos bueno pues como os he puesto aquí hay diferentes pasos a solventar y seguramente hay más que os vengan a la cabeza simplemente por resumirlo bueno pues que necesita una herramienta de este tipo una validación técnica esto requiere por un lado de que el biomarcador que extraigamos o desarrollemos sea robusto y después también lo que discutíamos antes de empezar la sesión que sea factible incorporarlo y que sea accesible a todo el mundo y que sea fácil de usarlo por otro lado sin olvidar la validación clínica está muy bien que un biomarcador tenga una capacidad predictiva de respuesta muy alta en tu set de pacientes incluso que lo valides en dos o tres centros pero al final esto requiere de que estudios prospectivos demuestres que realmente ese biomarcador funciona para lo que quieres que funcione y tiene un impacto clínico y por último tampoco debemos olvidarnos de que el usuario se tiene que sentir cómodo con esa herramienta y tiene que confiar en él y dentro de esta confianza hay muchos aspectos a tener en cuenta pero no debemos olvidar pues lo que es la validación clínica que nos está indicando que significa ese biomarcador cuando vamos a biomarcadores puntuales desarrollados a partir de imagen PET o de resonancia a lo mejor es más fácil de entender y lo podemos aceptar pues sí de una manera más fácil pero cuando entramos en estas firmas más complejas de machine learning ya no digamos de deep learning como que al radiólogo al oncólogo a cualquier médico nos cuesta y dentro más allá de la validación biológica también hay un nuevo campo que es lo que llamamos la interpretación de los modelos de machine learning bueno technical validation esto me lo salto porque son muchos detalles técnicos si lo tenéis en el paper y disculpa Raquel son i40 vale genial pues simplemente deciros que durante mucho tiempo se habló que los parámetros de radiómica incluso también los extraídos del tag eran muy variables y que esto nunca podría ser utilizado para desarrollar biomarcadores nosotros otros grupos bueno hemos enseñado que no es así del todo que hay muchos parámetros de radiómica que son robustos y que en todo caso puedes hacer un posprocesado de la imagen que te permita homogenizar después los datos también los expertos en el tema se han publicado diferentes guías de cómo hacerlo simplemente os pongo las referencias para que vayáis a ello y lo que os comentaba de la accesibilidad estas herramientas han de ser accesibles como discutíamos esto es un trabajo de todos de los técnicos de radiología radiólogos los ingenieros y físicos que están también desarrollándolos y potencialmente implementándolos en los hospitales porque ahora no es habitual pero otra cosa que yo veo planteable es hacer mucho código mucho software open access donde todo el mundo es gratis pero al final los hospitales van a necesitar de ingenieros matemáticos físicos llamarlos como quieras depende del background que incorporen porque el médico por mucho que quiera no va a tener nunca el expertise para hacerlo de una manera eficiente y a modo simplemente de ejemplo de cómo podemos hacer esto también os pongo las referencias me consta porque asistí que Albert Pons con el que colaboramos en este proyecto lo explicó en una de las sesiones súper bien bueno uno de los trabajos que hacemos es la normalización de las curvas de perfusión con diferentes aplicaciones una de ellas hacer diagnóstico diferencial de lesiones tumorales una extensión de esa colaboración que lideró Alonso Pitch y student del grupo fue aplicar modelos de deep learning para diferenciar lesiones captantes de contraste en el cerebro simplemente os quería decir una de las opciones que yo veo para hacer accesibles estas herramientas es el esfuerzo que hemos hecho con este biomarcador en el cual hemos desarrollado una aplicación que se hará accesible vía web donde tú simplemente siento ir tan rápido bueno pues subes tu imagen y como veis aquí pues tienes la imagen de referencia que has subido la segmentación completamente automática de la lesión captante de contraste segmentación de la sustancia blanca normal para hacer la normalización de las curvas y después pues un mapa de probabilidad de si estamos delante de una metástasis un glioblastoma multiforme o un linfoma que es para lo que hemos treinado actualmente el modelo y que esperamos también poder ir ampliando bueno al final clinical validation si lo vamos a usar el software as a medical device necesitamos un certificado C y en el caso de Estados Unidos la aprobación de la FDA esto es más o menos complejo pues según para qué vayamos a usar perdón que lo pongo a pantalla completa para qué vayamos a usar la herramienta y el contexto clínico la validación biológica el trabajo de Roger Sank que os comentaba antes pues intentó estudiar la asociación de su firma con la cantidad de tils de linfocitos infiltrantes de tumor analizados por el gol estándar por patología tinción sin más lo que os comentaba antes de nuestra correlación biológica con una firma citotóxica el equipo de 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 la de heterogénea y lo mismo hacemos nosotros con nuestros biomarcadores de imagen en este caso a nivel preclínico intentando correlacionar la cuantificación de celularidad y de tamaño celular con de nuevo el gol estándar que es la histología que esta imagen de aquí estos son pdx son ratones no entro en detalle pero también lo estamos extendiendo a pacientes vale estos son resonancias de tres pacientes diferentes y su correlación super breve que concepto clave cuanto más complejo es el modelo por ejemplo si nos vamos a modelos de deep learning tenemos una tendencia a conseguir performance accuracy más altas el modelo va a funcionar mejor pero lo vamos a entender peor también vale vamos a saber menos que se esconde detrás de esa famosa black box con modelos más sencillos es probable que consigamos accuracy más bajas pero es más fácil de entender por ejemplo un decision tree classifier donde tú puedes ir viendo incluso visualmente cuál es la decisión según el parámetro que está teniendo en cuenta o por ejemplo nosotros en nuestra firma de predicción de respuesta inmuno simplemente hay unos pesos que se le ha dado a cada una de las variables y tú puedes ver si es una lesión hipodensa homogénea redonda el paciente tiene más probabilidad de responder que en el caso contrario y creo que es la penúltima diapo más allá de la validación biológica o de estos sistemas intrínsecos al modelo que te permiten entender que está teniendo en cuenta para modelos de deep learning más complejos hay un mundo entero y muchos grupos grandes investigando sobre lo que es el explainable AI y os pongo solo un ejemplo que espero que sea fácil de entender hay un sistema que puede ser el grad cam o en este caso en el paper que os presentaba antes de respuesta en pacientes con cáncer colorectal lo que le llaman el activation mapping lo que haces es perturbar porciones de tu imagen y ver una vez realimentas al modelo habiendo hecho esas perturbaciones como esto impacta en el outcome si no al perturbar una zona no pasa nada y la cura si se mantiene idéntica quiere decir que esa zona de la imagen no estaba siendo tenida en cuenta por el modelo al contrario si tiene mucho impacto esa es la zona que el modelo está teniendo en cuenta es algo espacial de donde está teniendo en cuenta la información que puedes representar después en mapas de colores y hacerlo algo visual como hicieron y esta también podéis encontrarlo en el paper algo muy simple pero que nos empieza a dar un poquito de información de si tiene algo de sentido al menos y tenía un ejemplo para ello cuando no tiene sentido esto pero si no si tenemos tiempo en las preguntas os lo comento como conclusión bueno nos encontramos en el mundo de la imagen médica dentro de una revolución yo creo que se va a generar un nuevo paradigma donde vamos a pasar del one fit all de utilizar una herramienta el TAC en este caso mayoritariamente para el diagnóstico estadiaje y seguimiento de todos los pacientes con cáncer independientemente de con qué se hayan tratado a una imagen mucho más precisa donde nos haremos preguntas concretas de esto es un diagnóstico esto es una caracterización y esto es una respuesta y no es una respuesta en general sino a qué y decidiremos qué tipo de imagen o de análisis hacemos en función de ello sin olvidar está muy bien que tengamos grandes ideas que tengamos sensaciones de que hemos de cambiar y que hay cosas que pueden funcionar pero lo hemos de validar en ensayos clínicos y ya está así la última la de agradecimiento es que no puede faltar pues a todo el equipo que forma el grupo de Radiómica a todos los colaboradores y no pongo nombres porque si no seguro que me olvido de alguno bueno quería a lo mejor remarcar especialmente la colaboración muy estrecha que tenemos en varios campos neuroradiología el Holbo de Maray con el equipo excelente de Belviche CETIR también nos ha ayudado mucho a poder conseguir bueno poder hacer estudios prospectivos de resonancia bueno nuestros colegas de la Fundación Puigver también de Santiago de Compostela y después sobre todo pues también a los funders las asociaciones grupos entidades que nos dan el dinero para que podamos hacer estos trabajos y ya sin más dejo de compartir pantalla y pues Raquel muchas gracias por intentar adaptarte al tiempo que hoy lo tenemos más justo enhorabuena por tu presentación brillante por tu trabajo en la investigación tenemos varias preguntas y no sé si dar paso a la doctora Oleaga si quiere hacer algún tipo de aportación bueno en primer lugar gracias y agradecer a bueno su presentación y bueno ha sido una visión muy clara de 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 cómo todos estos datos radiómicos los debemos de incorporar a la química y y agradecerle bueno la claridad en su en su presentación y darle la enhorabuena también por todos los trabajos que están realizando con su grupo de colaboradores que realmente hacen una investigación muy profunda y muy interesante que ahora el paso siguiente es incorporar todo esto a nuestra práctica clínica entonces yo mi pregunta es cómo podemos crear esos puentes entre el radiólogo clínico y los vosotros que estáis investigando en imagen y los oncólogos también en concreto en el área de la oncología cómo podemos establecer esos puentes de colaboración es necesario que haya un radiólogo que sea mixto entre que que sirva de puente entre el radiólogo clínico y el radiólogo investigador o cómo podemos trabajar todos conjuntamente porque esa es la dificultad que yo veo que nosotros los que somos radiólogos más clínicos pues vemos ciertas barreras porque no tenemos conocimiento de todos estos temas de radiómica y cómo incorporar estas herramientas a nuestra práctica clínica pero no de una formación sino conociendo por lo menos las bases entonces ¿en quién o cómo nos debemos de apoyar? Pues a ver es una pregunta súper interesante y compleja al mismo tiempo donde nos llevaría seguro horas de debate voy a intentar resumir a lo mejor conceptos básicos y yo como trabajo mucho con los oncólogos me fijo mucho en ellos creo que hay cosas que han hecho muy bien y entiendo el tema como una colaboración desde el minuto cero en el cual pues en hospitales y a lo mejor ha de haber unos centros de referencia donde se hace esta investigación propiamente traslacional donde hay un grupo más dedicado a la investigación los clínicos donde se comunican constantemente cuál es la pregunta clínica y cómo intentar darle respuesta e ir adaptando esa investigación también a las necesidades clínicas y lo que os decía que la herramienta al final sea fácil de aplicar es un esfuerzo conjunto de todos y también yo creo pues de los vendors de las grandes empresas que desarrollan los escáner y que al final sabemos que en los hospitales dependemos mucho de ellos pues para las work stations para los softwares de análisis de visualización de las imágenes como entablar conversaciones con ellos para facilitar la entrada de estas nuevas herramientas en los softwares que estamos utilizando en el día a día bueno no sé si he respondido otro tema también que a mí me parece importante a tener en cuenta es la incorporación ya no sólo de radiólogos que a lo mejor se dediquen más a la investigación que también los ingenieros y al final la forma en que yo he visto que esto funciona mejor es esta colaboración directa del día a día full time donde el ingeniero cada vez se hace un poquito más radiólogo y me hace mucha gracia por ejemplo la primera PhD student que entró en el grupo y ahora la escucho y habla como un radiólogo y yo pues para nada llego a picar códigos como pica ella con la eficiencia que lo hace ni a modelar como ella lo hace pero creo que yo también me empiezo a acercar un poquito más a su campo y hablar un poquito más su idioma y esta interconexión creo que es importante y es importante también que esto se lleve a la clínica que gente que entiende pues de software de código de deep learning sepa también no criticar en el mal sentido pero identificar qué software puede ser mejor cuál no y cómo introducirlo y hay algunos de estos donde es imprescindible que estén sobre todo estos que os comento no pues open access cuando lo venden el Philips Siemens y tal lo hacen ya con interfaces super bonitas dentro de sus sistemas y a todo el mundo nos es como mucho más fácil incorporarlo pero hay otros muy interesantes que desconocemos y que están ahí y que están abiertos y que los podríamos utilizar para segmentar para detectar nódulos pulmonares etcétera pero que necesitamos al ingeniero que nos lo acabe de poner fácil en nuestros ordenadores Sí, muchas gracias yo estoy de acuerdo que tendríamos que incorporar eso científicos de datos o ingenieros o informáticos a nuestros grupos de trabajo y que ellos se hagan más clínicos y nosotros aprendamos de ellos también y yo también creo que a la hora de tomar decisiones como tú dices de incorporar todas estas herramientas a nuestra práctica clínica nosotros no tenemos el conocimiento y ellos nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre qué tipo de software pues nos interesa a nosotros en concreto en este hospital para utilizarlo para esta situación clínica que puede ser diferente que en otros hospitales tienen otro tipo de pacientes necesitan otras herramientas y sí que creo yo que los ingenieros nos pueden ayudar a tomar esas decisiones y nada pues agradecerte tu conferencia que ha sido extraordinaria Gracias Laura Muchas gracias Laura Tenemos varias preguntas vamos a intentar a ver si nos podemos ajustar hoy a tiempo Te pregunta el doctor Salva Pedraza que en tu experiencia ¿cuál es la aplicación del informe estructurado en la valoración de los estudios radiológicos en oncología? Básico yo estoy deseandito ya que lo incorporemos todos en todos los centros creo que nos facilitaría mucho la vida a todos a nivel clínico ya lo tenemos en algunas patologías pues hablo de lo que conozco y cada uno puede poner sus ejemplos pero en la estadificación del cáncer de recto y que fácil no sé simplemente ir clicando la distancia tal tamaño etcétera y ya no solo en el día a día es que después toda esa información es mucho más fácil extraerla y utilizarla para el desarrollo de otras herramientas biomarcadores llámalo como quieras entonces me parece básico y de nuevo no sé exactamente de quién depende que esto se haga una realidad pero por favor hago una llamada a que a que todos pongamos en nuestra parte aparte yo creo que es algo que nos gusta a todos los radiólogos en general yo creo que no hay gente en contra del informe estructurado pero si estos informes están con gorianos que digo yo donde cada uno le pone su punto de arte en la descripción y que después sinceramente es de muy limitada utilidad Pregunta también el doctor Kai Vilanova ¿Crees que una de las dificultades en implantar en la clínica los biomarcadores de imagen es la variabilidad entre equipos y qué soluciones sugieres para solventar esta problemática? Gracias Kai muy buena pregunta se ha debatido mucho tiempo sobre el tema se criticó muchísimo lo que decía hay mucha variabilidad pues por la forma de adquirirla por la forma también incluso de procesarla nunca podremos desarrollar biomarcadores de imagen bueno también cuando escuchas a la gente de la proteómica de la genómica han estado igual y hoy en día en un bailebrón en un ICO muchos hospitales grandes nadie duda de que al paciente se le haga un panel de secuenciación de su tumor al final bueno es factible es posible poner unos mínimos de estandarización con unos ciertos márgenes que nos permitan trabajar a todos con comodidad pero donde al final los resultados puedan ser comparables y eso también en la imagen no tengo la menor duda ya hay muchas guías de cómo hacer whole body que os ponía un ejemplo de cómo hacer radiómica del TAC que también os he puesto algún ejemplo muy bien pues tenemos otras preguntas pero voy a dar paso al doctor Salva Pedraza Salva ¿estás con nosotros? Sí, sí, sí no sé si quieres leer la última pregunta de Vicky si te parece bien Esther a ver sí te pregunta Vicky ¿piensas que también deberíamos colaborar de forma más estrecha en la elaboración de los protocolos de promotores ensayos clínicos para asesorar de forma eficiente en tipo de técnica de estudio a realizar en cada patología menos TAC y más imagen funcional en muchos estudios? Total la última frase sí con prudencia a todo lo primero sí clarísimamente me llama mucho también la atención cómo no nos hemos metido más desde el principio y cómo nos echamos después las manos a la cabeza cuando no decimos ostras pero ¿por qué han elegido ese time point? ¿por qué eligieron hacer yo qué sé un TAC en fase portal cuando lo que estás evaluando no lo sé exagero pero un hepatocarcinoma o un neuroendocrino no lo sé aquí estoy exagerando pero cosas parecidas yo las he visto sí 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 tenemos que acompañarles mucho más a los oncólogos insisto extiendo esto a quien se dedique a otras patologías pues a sus compañeros clínicos especialistas en esa patología en el diseño de estos ensayos no hay que tener miedo a hablar con los investigadores ni con la farma y proponer proponer cosas lo del cambio de TAC a imagen funcional sí pero lo mismo para algunas cosas aún en paralelo es decir mantener yo soy muy prudente en el sentido en que lo que no hayamos demostrado cojámoslo con prudencia sustituir completamente el TAC por hacer ¿no? un reso de difusión me da un poquito de miedo en ciertos contextos a lo mejor puedes idear algo donde digas no, es que yo la reso la hago anatómica y funciona y la parte anatómica la utilizo como TAC vale, perfecto eso sí que lo compro pero en ese punto un poquito más con prudencia muy bien perfecto Esther, si quieres hago un poco de resumen a ver, bueno primero de todo muchas gracias a Laura por sus excelentes comentarios Esther también muchas gracias a ti por tu valoración excelente y bueno Raquel has sido magistral yo creo que todos querremos volver a ver tu charla y tu sesión porque es una pasada yo que intento hacer un resumen a ver, tú lo que nos has dicho es, a ver señores y señoras tenemos que ir más allá del recis y sobre todo se nos hincha la boca de hablar de radiómica pero no estamos haciendo los informes estructurados hombre hagamos los informes estructurados hagamos el recis pero vayamos a la radiómica nos has un poco recordado un poco los principios básicos queremos hacer un poco estandarizar la radiómica hacerla robusta hacerla accesible hacerla automática y que tenga una validación clínica y biológica y nos has dicho que en este viaje tenemos que ir con otros compañeros tenemos que meter ingenieros tenemos que meter a los vendors y tenemos que meter a los clínicos si vamos los radiólogos y la radióloga con estos compañeros del viaje quizás llegaremos y tú has dicho que es factible has sido optimista y has dicho que es factible no sé si te parece bien este resumen Raquel perfecto oye pues oye una maravilla seguiremos contando contigo porque tú eres nuestro faro que nos alumbra en este camino a la radiómica y simplemente decir a la audiencia que el lunes tenemos a doctora Ana Ada Doltra que nos va a hablar del diagnóstico por la imagen de los pacientes con arritmes estáis todos invitados gracias a todos gracias Raquel gracias Esther y gracias Laura un abrazo a todos venga nos vemos adiós